¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. Antes de comenzar, déjenme desearles un feliz año 2020. No puedo creer lo rápido que pasó el 2019. ¡Oh my God! Para mí fue en un abrir y cerrar de ojos. Muy feliz por este nuevo año. Espero que sea un año maravilloso para ustedes, lleno de bendiciones, muchísimo amor, felicidad y que todos sus sueños, metas, se cumplan y se hagan realidad este año. Por supuesto, ustedes son los que tienen que hacer que esos sueños se hagan realidad. Así que ahora sí, a lo que vamos. Y como pudieron ver ya en el título del video, el día de hoy me voy a estar maquillando con mis productos favoritos de Colourpop. Y sé que Colourpop es una marca que a ustedes les encanta porque es una marca que tiene todas las B, es bueno, bonito y barato. Así que quiero compartir con ustedes las cositas que me gustan. Y también como vieron en el título, todo lo que voy a estar utilizando se los voy a estar regalando a uno de ustedes. Y no solo les voy a estar regalando el maquillaje que voy a estar utilizando de Colourpop, también les voy a regalar algo más, pero quédense hasta el final del video para que sepan qué es. Pero ahora sí, chicos, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que se pueden suscribir al canal un botoncito que está allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar. Todavía estoy grabando sin pantallita, chicos. Estoy grabando con mi monitor ahí, que es de muy mala calidad. Todavía estoy esperando que me llegue el que acaba de ordenar, así que espero y esté enfocada, que se esté escuchando bien. Pero bueno, vamos a comenzar. Como siempre saben, me encanta comenzar por mi rostro. Ya tengo lo que es mi hidratante y mi primer. Así que vamos a pasar a la base. De base y corrector no voy a estar utilizando productos de Colourpop porque se nos hace un poquito complicado mandar una tonalidad a la persona ganadora. Así que la base que yo voy a estar utilizando es la de Anastasia, en la tonalidad 350C. Y para aplicárnoslo, por supuesto, necesitamos lo que es una brochita, una esponjita. Y voy a estar utilizando la esponjita de Colourpop. Y todo lo que ustedes vean que les estoy mostrando que es de Colourpop, eso es lo que ustedes se van a llevar. Así que, por supuesto, esta esponjita va a ser para uno de ustedes. Y este es el Colourpop Pretty Fresh Blender Sponge. Esta esponjita les puedo decir que me fascina. Este es el de rostro y por aquí tengo el que es para el corrector, pero no se los quiero mostrar porque está súper sucio. Así que dejen y paso a mojar esta esponjita. Y aquí está la esponjita y como pueden ver, creció bastante. Yo, por alguna razón, cuando la vi, yo pensé que era también la de corrector porque la veía muy pequeña, nunca había visto las esponjas tan chiquititas así. Y miren lo grande que creció. Así que vamos a pasar a colocarnos lo que es la base. Déjenme, coloco el cabello hacia atrás. Oh my God, esta base lo veo bastante amarillo. Pero lo que pasa fue que Ulta me envió esta base y me imagino que lo hicieron como al azar. Entonces, por eso me queda tan amarillo. Oh, wow. Súper amarillo y bastante oscuro. Pero bueno, omitan eso, chicos, porque en este video no vamos a estar hablando de esta base ni de cómo me queda, de que si me queda mal o no. Me estoy colocando otro poquito más de base y me coloqué otra tonalidad porque me enviaron dos. En realidad creo que me queda un poquito mejor. Pero siempre les digo, con corrector y eso, arreglamos lo que es esta situación. Pero les quería comentar que esta esponjita me encanta. Primero, no es una esponjita que rebota extremadamente demasiado. Ustedes saben que por lo menos la esponjita técnica no me gusta mucho porque siento que rebota demasiado. Esta es perfecta, literal. Súper suave, no se absorbe para nada el producto. La verdad, me encanta. Vamos a pasar al corrector. De corrector voy a estar utilizando un corrector de Colourpop. Pero como les dije al principio, no va a estar sorteando ni va a ser ni corrector. A pesar de que este corrector es el de Colourpop, este no va en el sorteo. Este es el Light 50W. Vamos a colocarnos en las zonas donde queremos iluminar. Este corrector, la verdad, me encanta también. Este corrector es buenísimo. No se mete para nada debajo de la línea de los ojos. Y cubre bastante, bastante bien. Vamos a pasar a las cejas. Y para las cejas vamos a estar utilizando este que es el Colourpop Precision Brow Color. En la tonalidad Q-Cocoa. Y por supuesto, este sí va a ser parte del sorteo. Así se ve esto. Vamos a pasar a colocárnoslo con una de las brochitas que también va a ser parte del sorteo. Se van a poder llevar todo este kit completo de brochas para que por supuesto puedan recrearse su look. Entonces vamos a estar utilizando esta brochita de ángulo. Aunque esta brochita lo utilizaría más para hacer un delineado por lo que no tiene un spoolie. Pero de todos modos, como es de ángulo, lo podemos utilizar. Así que vamos a pasar a utilizarlo porque obviamente quiero utilizar mis productos favoritos de Colourpop. Por cierto chicos, quiero que omitan un poquito mis cejas porque ahorita las tengo. He hecho un desastre. Acaba de pasar año nuevo. He estado en la finca. Entonces no he tenido el tiempo de ir a sacármelo o de simplemente sacármelo yo misma. Porque eso es lo que yo hago ahorita que tengo el microlending. Estas pomadas de Colourpop siento que son demasiado buenas y me encantan porque son muy suavecitas. Y lo mejor de todo es que son tonos que no tienen ese subtono rojizo que ustedes saben que no me gusta. Y aparte la tonalidad, ustedes pueden ver que va perfecto con el tono de mi piel. No es tan oscuro como los otros que utilizo y que por supuesto muchos de ustedes siempre me dicen que me lo coloco muy oscuro. Ustedes pueden ver que se ve bastante bonito. Voy a pasar a limpiarme con el corrector de Colourpop. Y para eso nuevamente vamos a pasar a utilizar unas brochitas de aquí. Esta brochita plana sería perfecto. Por cierto, esta es la Colourpop E3 y el de las cejas que les recomiendo más para delineado es la E6. Y voy a pasar a difuminarme lo que es el corrector. Ya que tenemos las cejas hechas, vamos a pasar a sellar todo el rostro. Y voy a estar utilizando este polvito de CoverGirl. Y para sellar esto vamos a estar utilizando por supuesto una de las brochitas que viene en el set de brochas de Colourpop. Para darle un poquito de dimensión al rostro y mi producto favorito de Colourpop es este que es el Press Powder Bronzer. Y este es de la colección de Coconut. Me fascinan los bronceadores de Colourpop. Son demasiado, demasiado lindos. Y este se llama Coconut Beach. Y para el contorno vamos a estar utilizando esta brochita que viene en la colección que es la F3. Y lo que nos sobre, hacemos lo que es el contorno de la nariz. De rubor vamos a estar utilizando este. Y este es el Thanks for the Members. Que también va a ser parte del sorteo. Voy a estar utilizando nuevamente esta brochita que fue la que utilizamos para colocar el polvo. Y esta es la F1. No la voy a estar limpiando porque prácticamente solamente tiene un polvito traslucio. Entonces no va a pasar nada. Y miren lo lindo que es este rubor. Me encanta porque es bastante, bastante sutil. Para ya terminar el rostro vamos a pasar al iluminador. Y este iluminador, chicos, yo sé que viene así en la cajita. Es uno de sus iluminadores nuevos que acaban de sacar y que yo estoy encantadísima. Este es el Press Illuminator en la tonalidad Champagne Bubble. Miren qué hermosa la cajita. Se ve súper, súper elegante. Y ustedes saben que esto es algo que yo siempre les he dicho. Que me encanta Colour Paul. No solo porque son demasiado buenos, que son baratos. Sino que también siento que es una compañía que aparte de ser tan económica. Le echan bastante ganas a los empaques muy bonitos. Y esperen ustedes a ver lo de adentro. Miren, miren cómo se ve esto. Me encanta el paquete. Se parece a unos, creo que eran bronceadores. No me acuerdo, de Bobbi Brown. Que venían así, súper bonito, elegante. Y miren el súper espejote que tiene el tamaño del iluminador. Es para que nunca, pero jamás se nos acabe. Así que vamos a pasar a colocarnos un poquito de iluminador. Para eso vamos a estar utilizando esta brochita de abanico del set de brochas. Este es el F6. Y sin olvidar mencionarle, chicos, Uvele, demasiado rico. Ustedes saben que no soy amante de los olores, pero este me encanta cómo huele. Miren qué hermoso iluminador. Wow. Aunque yo en pantalla no me los puedo ver muy bien porque mi pantalla no funciona mucho, que digamos. Pero, oh my god. Un poquito en la puntita de la nariz. Un poquito en el arco de cupido. Y un poquitito en el tabique de la nariz. Ahí está. Y ahora sí vamos a pasar a los ojos. Y para los ojos vamos a estar utilizando esta paletita que se llama California Love. Esta paletita me súper encanta, me fascina. Porque es una paleta bastante nude. Y siento que es el tipo de paleta que todo el mundo debería tener en su colección. Y aparte es una paletita que vas a poder llevar contigo a todos lados para hacerte look bastante neutros. Si eres como yo, a mí personalmente me encantan paletas que sean neutras. Vamos a empezar ceándonos el párpado móvil. Voy a utilizar esta tonalidad que se llama Gnarly. Creo que se pronuncia así. Y voy a utilizar esta brochita que viene en la colección, la E1. Sin limpiar la brochita vamos a pasar ahora a utilizar esta tonalidad que se llama The Bay. Y esa la vamos a utilizar como tono de transición. Quiero que vean ustedes el pigmento que tiene esa sombra. Con la misma brochita también sin limpiarla vamos a utilizar esta tonalidad que se llama Gold Rush. Y no estoy limpiando las brochitas porque estoy utilizando de colores claros a oscuros. Entonces por eso no es necesario limpiarlo. Pero si vas a estar utilizando una sombra verde y luego una morada, por supuesto la tienes que limpiar. Entonces para que sepan por si se preguntan por qué no limpio la brocha. Y esa la estoy enfocando donde estuvimos colocando la tonalidad de transición. Vamos ahora con esta brochita de puntita y esta es la E5. Vamos a utilizar ahora esta tonalidad. Esta se llama Mission. Y esa la vamos a enfocar en la V externa del ojo. Esta tonalidad tiene como un poquito de brillito dorado. Pero en el momento que te lo colocas no se nota en lo absoluto. Y este tipo de brochita me encanta que sea de puntita porque es perfecto para llevarlo en la cuenca del ojo. Todo el producto que sobre. Como siempre vamos difuminando. Vamos a pasar a hacernos nuestro famoso cut crease con el lapicito de Morphe. Y por supuesto con nuestra brochita lo que nos sobre. Difuminamos aquí los bordes. Con una brochita plana que también forma parte del kit que les voy a estar sorteando. Que es la E3. Vamos a pasar a utilizar ahora esta tonalidad que se llama Surfrider. Únicamente con la brochita cafecita. Difuminamos aquí los bordes. Vamos ahora a utilizar esta tonalidad que se llama El Capitán. Que es una sombra como con glitter. Y esa lo voy a estar aplicando con el dedo en la almendra de los ojos. Miren que hermoso. Te da ese toquecito a lo que me encanta. Para el lagrimal vamos a utilizar esta tonalidad y esta se llama Crushing. Para la parte de abajo de los ojos vamos a utilizar esta tonalidad amarilla que se llama Sequoie. Algo así. Y estoy utilizando, por cierto, esta brochita que es parte del kit también. Que es la E4. Por supuesto en este kit no puede faltar mi producto súper favorito. Que les he dicho que me encanta. Este delineador de Colourpop. Y este es el BFF Liquid Liner en la tonalidad Black. Así que este por supuesto lo tenía que meter aquí en este sorteo. Yo quiero que ustedes vean lo fácil que es utilizarlo. Me encanta. Así me voy a dejar el delineado bastante largo y un poquito grueso para que se vea. Así que voy a pasar a colocarme lo que son pestañas postizas. Colocarme Rimmel y ahorita regreso con ustedes. Y bueno chicos, ya con las pestañas puestas vamos a pasar ya a los labios. Y para los labios vamos a estar utilizando este Lip Liner en la tonalidad BFF3. Y este labial que es el Lux Lipstick en la tonalidad Api. Así que vamos a estar utilizando estos dos. Vamos a empezar por delinearnos los labios. Y vamos a pasar con el labial. Vamos a rellenar los labios. Y bueno chicos, así quedó este look utilizando mis productos favoritos de Colourpop. Como les mencioné al principio del video y también como se los escribí en el título del video. Este video lleva un sorteo y les voy a estar sorteando todo lo que estoy utilizando de Colourpop. Este video es un video en colaboración con Colourpop. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y por supuesto por dejarme regalarles o sortearles mis productos favoritos. Y también junto a estos productitos que estuvimos utilizando, también les voy a regalar un e-gift card de Colourpop con 100 dólares para que puedan comprar lo que ustedes quieran en su página. Imagínense con un e-gift card de 100 dólares lo que se pueden comprar de Colourpop. Muchísimas pero muchísimas cosas porque Colourpop es súper económico. Y para participar es sumamente fácil chicos. Como siempre lo primero, estar suscrito aquí en mi canal de YouTube. Segundo, seguirme a mí en Instagram. Y también seguir a Colourpop en su Instagram. Y por último, dejarme un comentario allá abajito diciéndome desde dónde me ves. Dejándome tu Instagram para poder comunicarme contigo. Y por supuesto, déjame saber qué fue lo que más te gustó del año 2019. Lo voy a estar leyendo. Este sorteo va a estar corriendo por dos semanas. Ustedes están viendo este videíto en enero 3. Lo que quiero decir es que este sorteo se va a estar terminando en enero 17. Así que participen chicos, es sumamente fácil. Tres pasos y listo. Les deseo muchísima suerte a todos. Y nuevamente gracias a Colourpop por hacer esto posible. Les mando un beso gigante a donde quiera que estén. Y nos vemos en el próximo videíto. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!